En la zona de Héctor Ramón y Medina, asesinados los ceremonios, firmemente asesinados. Héctor, tu espíritu en esta zona que te quiere decir, unido con tus centrales humildemente. Héctor, el pueblo de Sancedo está caminando hoy por ti, para que se haga justicia por tu muerte, al asesino de Héctor Ramón, lo quiero invadir, lo quiero ocultar, pero no van a poder, van a tener que desintímato a Héctor Ramón. Héctor Ramón, por favor, Héctor Ramón, donde quiera que te encuentres, el pueblo que quiere, que se carga y que se dirá siempre en el barrio. Héctor Ramón, por tu acento de nuestro hombre, porque fui una persona muy linda, porque fui un joven preocupado por este pueblo y por el reforzo de Sancedo. Héctor Ramón siempre estará presente en las corazones de todos los ciudadanos de la ciudad de Sancedo, solamente los traidores, los...